que te peinen es bastante relajante que te hagan peinaditos que te parece este trocito para ti luego podemos repetir si, rosas, rosas, azul y rosas hola, hola, hola como estas, como estas bueno, bueno, mira, se me ocurre que podemos hacer algo para pasar un poquito el rato sabes, a mi me gusta mucho, 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 mucho hacer bizcochos me gusta cocinar postres, postres, postres porque luego están tan ricos para comer así que se me ha ocurrido que podemos cocinar, cocinar, cocinar un postre que te parece que te parece y después nos lo tomamos tranquilamente mientras hablamos de nuestras cosas nos contamos cositas, cositas y hablamos, y hablamos y nos calmamos que te parece la idea si entonces vamos vamos a hacer el bizcochito 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 bueno lo primero que tenemos aquí es la naranja ya que es un bizcocho de naranja normalmente yo utilizo el zumo de naranja pero esta vez he querido probar y utilizar toda naranja y un poquito de agua para que no sea tan tan espeso así que vamos a hacerlo de esta forma y a ver que tal sale también echamos medio vasito de azúcar un poquito más de medio porque normalmente se me quedan un poco sosos y revolvemos hasta mezclar muy bien todo el azúcar y ahora echamos unas 6 cucharadas de aceite de girasol este aceite también lo removemos para integrar toda la mezcla y así poquito a poco vamos también añadiendo harina harina hay que echar bastante harina para este bizcocho así que eche bastantes veces hasta sentir que la textura empezaba a hacer un poquito lo que yo quería es decir algo ni tan líquido ni tan sólido y espeso como un yogur así que seguimos removiendo la harina eso es ya poquito a poco va teniendo forma la textura se va acercando la textura se va acercando a lo que estamos buscando pero aún hay que echar un poquito más poquito 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 de todas formas de todas formas creo que al final es mucha harina pero quizá con un poquito menos porque como veis sale bastante sólido igual tenía que haber echado un poquito menos pero 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 lo echamos hacia el molde verdad? así lo vamos echando todo ahí con el papel de horno un molde chiquitito es para que suba hacia arriba y también echamos pepitas de chocolate que en este caso yo tenía chocolate y lo que he hecho ha sido partirlo y ya ves que algunos trozos son enormes pero oye pues pues así bastante chocolate 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 y ahora vamos a dejarlo en el horno aproximadamente media hora larga y empezamos a ver como va creciendo y una vez ha pasado el tiempo aquí lo tenemos huele delicioso 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 la verdad es que ha quedado super super bien yo creo y la idea de poner las pepitas de chocolate si parece una galleta gigante una cookie 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 vamos a probarlo si te sirve un trocito mira tengo este platito para ti vamos a ver vamos a ver quieres un trocito grande o vale que te parece que te parece este este trocito para ti luego podemos repetirlo también yo voy a tomar también un poquito bueno vamos a ver vamos a ver está rico se nota muy levemente de naranja pero algo se nota si si bueno pues mientras tú estás terminando terminando de comer voy a contarte mira el otro día me regalaron las gomitas las gomitas de pelo son de colores son muy monas la verdad están enganchadas están enganchadas parecen también anillos podrían ser anillos podrían ser anillos esto 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 que tiene formita de flor pues es así una pintita chiquitita y se pone chiquitita a ver de que más colores encuentro no 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 rosa rosa azul y rosa pero aquí hay otro tipo de rosa es el mismo pero es más naranja sí, es más naranjita ah mirad, hay también hay también de color turquesa ¿cuál es tu color favorito? creo que a ver estoy intentando tener todas así puestitas estas son las que vienen a ver a ver solo hay una verde en este en este ah bueno, no sé porque este es más azul ¿verdad? este es un verde, un azul turquesa y un azul cielo podría ser este otro y luego las gomitas de pelo creo que son los mismos colorcitos así como color pastel así como color pastel como el que hemos hecho pastel pastel tan 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 No sé, pero es algo como mágico, las gomas de pelo acaban desapareciendo Ahí quedaba esta que se me estaba, bueno y creo que se me ha caído una en el suelo Es que te acaricia un poquito el pelito Y te ponga alguna goma de pelo, te he probado un peinadito Puedes intentar mientras están dormerte Que te peinen eso, bastante relajante Que te hagan peinaditos Y vamos a ver equity Healthy ica Aconte levante El lim de aqu ¡Gracias! Mira, yo tengo esta que también suelo usar esta Mira No te creas que yo aprendí a hacerme trenzas hace bastante poco Era algo que me costaba, no lo entendía, supongo Yo veía la trenza quizá como una cosa muy complicada de hacer Pero en realidad no lo es, solamente Es, creo que es como estas cosas que hasta que no te pones y te sale como automático Podría ser un poco como tocar un instrumento Que al principio puede ser un poco como no sé dónde van, no sé cómo Y luego vas con la práctica, te sale automático Entonces yo lo que hago es dividir en tres los mechanes Y bueno, también hay muchos tipos de trenza, no sé si este es, no sé, pero bueno La que yo sé hacer, vaya, divido en tres y hago así, paso uno y otro Ahora, ahora se entiende mejor Ahora se entiende mejor Ahora se entiende mejor Las trenzas es un peinado también que recuerdo conocidas que querían tener luego al día siguiente el pelo rizado Pasaban toda la noche con las trenzas puestas y luego tenía, cuando se lo quitaban pues la trenza les dejaba el pelo así como onduladito Era como una manera, ahora creo que ya básicamente se hace con las planchas de pelo y tal más rápido Pero como que creo que cuando era más pequeña igual no tenía teso y o sea pues me dejó el pelo mojado un poco y me lo gato así para que tenga luego la forma Y pues es una manera también Muchísimas gracias, espero que te hayas relajado Gracias, gracias